Cambios posturales para la prevención de bolsera por decúbito. En decúbito le vamos a poner las taloneras, unas taloneras. La paciente está en decúbito subsurso. Para esta posición necesitamos una almohada, los calcetines no pueden apretar mucho y se la ponemos así, debajo de las rodillas para que esto se le quede así. Si el enfermo está muy encamado, le ponemos uno aquí o dos, de manera que el pie se le quede recto y no se le quede equino. Ahora lo vamos a hacer en el ejército lateral. Quitamos esta, 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 lo vamos a llevar hacia allá. ¿Vale? Tiene una sábana de arrastre o entremitida. Este brazo se lo sacamos un poco. Estiramos las manos, este se lo ponemos aquí, esta pierna se queda recta y esta la doblamos. Una mano sujeta la cabeza, la otra en el hombro, le ponemos más o menos a la altura de aquí. Así. Y ahora ponemos una almohada allí, el brazo se queda debajo. Y una almohada debajo de esta pierna derecha, esta recta, esta doblada. Se sube barraquilla para la prevención de caída y tenemos cuidado de que la oreja no esté doblada. A continuación se eleva el cabecero. Lo vamos a poner en el cubito lateral izquierdo, no derecho. Como bien. Ponemos la cama plana. Sujetamos cadera y hombros. Y hacemos la misma operación al contrario. Esta aquí, esta aquí, esta recta y esta. En el brazo. Lo colocamos aquí. dedo abierto, su orejita y aquí. Esto se hace para que no le rocen las rodillas ni las rodillas. ¿Vale? Hay otra posición que es semi sentada, que también la vamos a poner. Le tiramos siempre las armas del rastre muy bien. Subimos un poquito los pies para que no se nos baje el pez. Y ya le subimos el cabecero. Y ya le subimos. Y ya le subimos la almohada un poquito más hacia abajo. Y ya le subimos un poquito más el cabecero. Si en algún brazo tiene vía Y acá